Desde el 1º y hasta el 6 de febrero, la Cineteca Nacional presenta la muestra del Centro de Capacitación Cinematográfica 2009-2010. Una interesante compilación de los trabajos más recientes realizados por los alumnos de esta escuela. Me llamo Bárbara Ochoa Castañeda y mi corte se llama Marea Alba. ¿Qué tal su casa? Increíble. Y estamos súper instanados. Se trata de una joven, mujer que se encuentra como en un estado de felicidad, con su pareja y se entera de que puede estar enfermecida. Señorita Ortiz, ¿ha tenido usted alguna relación de riesgo? No. Entonces, como que entra en un parálisis, ocasionado por el miedo, y como que se va hundiendo, se va hundiendo, hasta que decide confrontar. No se sabe si tiene sida o no. Lo que me interesaba era como hablar del proceso. Yo soy Cristian Díaz, pardo, y mi cortometraje se llama Antes del desierto. Bueno, la historia es sobre un preadolescente que hace mucho tiempo que no ve a su padre. Y entonces hacen un viaje juntos, ¿no? Un viaje que ha organizado el padre, pues como para tratar de retomar el contacto con su hijo. Y como para tratar de reparar esta relación. Un poco la idea que yo tuve al hacer este cortometraje fue hacer una historia simple, donde se hablara de emociones, donde se hablara de seres humanos, donde lo importante fuera lo que está pasando en el interior de ellos, y lo que sienten, y sus estados emocionales. Mi nombre es Diana Peñalosa y mi corto se llama Una Habitación Vacía. Abuelo, ¿estás despierto? Bueno, se trata de un niño que intenta establecer comunicación con su abuelo enfermo, pero que su madre se lo impide directamente, entonces lo hace a través de la puerta de la habitación, ¿no? Abuelo, ahí te dejé un sándwich. Es de los que a mí me gustan. Es una historia que quería hacer desde la muerte de mi abuelo. Para mí era como un intento de expiar como esa situación, ese dolor o esa frustración de no haberlo visto, ¿no? De no haber tenido contacto con él en la última parte de su vida. ¡Vamos, soldados, vamos! ¿Para qué creen que eres pago? Yo soy Francisco Amezcua y mi corto se llama Esencia. Es la historia de un chico que se muere su chica. Ella tenía una enfermedad terminal y antes de morir va con un alquimista y consigue dejarle una parte de su esencia para cuando ella ya no esté. Con este cortometraje fue con el corto con el que me titulé del CCC. Me tardé alrededor de cuatro meses en producir el cortometraje. Lo filmamos en aproximadamente nueve días y, bueno, debido a una falla de un rollo, tuve que volver a filmar como seis meses después un rollo que presentó veladuras. El corto surge de una época en la que de repente yo tenía más funerales que fiestas. Entonces, platicando con mi hermana, pensamos que a dónde se iba el amor de las personas cuando se morían, a dónde se iba toda esa energía de las personas que nos quieren cuando ya no están con nosotros, ¿no? Entonces, imaginamos que a lo mejor en un universo paralelo, de alguna manera, se podía extraer este amor y dejárselo a las personas que queremos cuando ya no estamos. Siempre es gratificante que la película llegue al espectador. Que se proyecte dentro de una sala de la Cineteca y que el público pueda verla en 35 milímetros es un paso muy importante para mí como realizador cinematográfico. La Cineteca hace muy bien en mostrar como los trabajos de las escuelas que están produciendo películas y gente nueva en este medio, ¿no? Yo creo que la Cineteca, uno hace súper importante, ¿no? Su fin último, pues que encuentre un eco en las personas que lo miran. A nivel personal y profesional, pues es lo más importante que he tenido. O sea, encontrar que sí, que esa pasión que sentías antes de entrar, como que crece y crece. Tienen como esta gran maravilla de que le permiten a los jóvenes mexicanos y también latinoamericanos, o de donde vengan, esta posibilidad de hacer cine. ¡Suscríbete al canal!